Música Configura tu equipo MIFI de CF Internet. El paquete de inicio incluye Equipo MIFI, dispositivo ZLT-M30 SIM CF Internet Batería del dispositivo Cable USB para carga Manual de usuario y póliza de garantía 1. Para configurar tu equipo MIFI, debes identificar El e-mail de tu equipo y anotar los últimos 4 dígitos en un lugar seguro. Lo puedes encontrar en la parte lateral de la caja o al interior de tu MIFI y anota los 10 números de la tarjeta SIM y resguárdalos en un lugar seguro. Serán necesarios cada vez que recargues los paquetes para mantenerte conectado a nuestra red. 2. Inserta la tarjeta SIM dentro del equipo MIFI de esta forma. Coloca la batería y cierra la tapa. 3. Presiona el botón Power para encender tu MIFI. Recomendamos cargar tu equipo mediante el cable USB que se encuentra incluido. En un primer momento, la luz de internet enciende en color rojo porque se encuentra estableciendo conexión. Posteriormente cambiará a color verde. Identifica que las luces se enciendan en color verde y azul. Al paso de unos minutos, la única luz que permanecerá activa es la relativa al encendido, pues tu dispositivo se encuentra en modo ahorro de batería. En el manual de usuario podrás identificar cada uno de los códigos de color de las luces para tener una mejor experiencia. 4. Selecciona el nombre de tu red. Lo podrás identificar porque se compone de los últimos cuatro dígitos de tu email. Por ejemplo, CFE Internet 1234. E ingresa la contraseña. Se integra por la palabra Mi CFE y los mismos cuatro dígitos sin espacio. Mi CFE 1234. 1, 2, 3, 4. Ahora puedes navegar con CFE Internet Móvil. Recuerda que es posible compartir internet con 10 dispositivos para visitar tus sitios preferidos. Te sugerimos cambiar la contraseña para reforzar la seguridad de tu MIFI. Ahora puedes compartir internet a tus dispositivos con tu equipo MIFI de CFE Internet Móvil. CFE Internet. Telecomunicaciones para todos.